La ley establece en varios de sus artículos una clara protección de lo que son los conocimientos, los saberes ancestrales, comunes en general, de innovadoras, de innovadores y de todo aquel pueblo científico, desde el más alto nivel en el sentido académico hasta nuestros innovadores y nuestros, diríamos, inventores en todos los niveles. De tal manera que la ley en conjunto le da competencias al Ministerio de Ciencia y Tecnología como órgano rector y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para establecer mecanismos que permitan esas regulaciones y que puedan garantizar la protección de ese conocimiento. En conjunto, por supuesto, con el SAPI, que es nuestro servicio para la protección del conocimiento y particularmente la propiedad intelectual. Lo que hace entonces que tengamos, diríamos, unas amplias posibilidades de que todos y cada uno de nuestros inventores, de nuestros académicos, de nuestros cultores, es decir, de todos aquellos de la producción científica que se han ido enfrentando y resistiendo en este momento tengan, diríamos, otros incentivos y otros mecanismos para garantizar que nuestro conocimiento lo podamos apropiarnos y de cierta manera descolonizarnos. De tal manera que no siempre tengamos que depender de un conocimiento extranjero que de cierta manera tenemos que pagar y tenemos que comprar, sino que el propio, el nuestro, el soberano, como usted me pregunta y me comentaba, pueda ser, diríamos, elemento de independencia y soberanía nacional en materia científica y tecnológica. Y repito, desde el pueblo, desde las comunas, desde la comunidad organizada hasta el sector universitario, académico, científico y general. Es decir, es una ecología de saberes que está, diríamos, inmersa en lo que es la protección del conocimiento en Venezuela en este momento según esta ley.